Un éxito, un éxito y una apertura total a todas las expresiones artísticas y eso es lo que más se revela en los comentarios de la gente y por supuesto de los artistas, los tatuadores internacionales en especial que están sorprendidos de que por primera vez en una convención las autoridades de la ciudad estén presentes apoyando que esto no lo han visto en ninguna convención en el mundo durante los años que han estado viniendo y participando por lo tanto nos llena de orgullo porque demostramos que Guayaquil es una ciudad abierta una ciudad que apoya a todos los ciudadanos, a todas las disciplinas a todo el arte y la cultura y también esta cultura popular y por supuesto nos mide usted que todo ha estado lleno todo el mundo tatuándose los que son amantes de esta disciplina y ahora tenemos hasta el alcalde que lo ha tatuado eso me parece increíble y está igualito y el señor está feliz porque dice que es un admirador y un fanático del alcalde de Guayaquil y para tenerlo por siempre se lo tatuado en la pierna todavía no está listo pero aquí me quedaré hasta ver el resultado final pero lo que le puedo decir es que está igualito ¿El próximo año se hará? Claro, ya es un evento oficial de la ciudad y por supuesto el próximo año habrá la TUMFES 2018 ¡Gracias!